Mientras México vive enfrascado en una lucha sin tregua contra el narcotráfico, un grupo de científicos dice haber encontrado una cura para la adicción a una de las drogas más conocidas del mundo, la heroína. Lo que pretenden es lograr inmunizar a la persona para que el efecto de la droga no ocurra y de tal manera que esto ocasione que deje de consumir. El modelo que tenemos en el instituto está ahora todavía en una etapa preclínica en modelos animales y en este sentido ha logrado algunos avances significativos y que están relacionados con el tiempo que permanecen los animales inmunizados y el nivel de anticuerpos logrados. Los responsables de este hallazgo antiheroína pertenecen al Instituto Nacional de Psiquiatría de México. Si esto funciona será una vacuna que tendrá que aplicarse a personas que son adictos graves, que han desarrollado una dependencia grave, que no han tenido éxito en otros tratamientos y que deciden utilizar esta aproximación para lograr dejar de usar drogas. El medicamento ha tenido éxito al ser probado en ratones y ha sido patentado en los Estados Unidos. Los investigadores están tratando ahora de evitar efectos secundarios para ser usado en humanos. Muy emocionante ver cómo el avance en el conocimiento ha permitido llegar a algo que hace 15 años no se pensaba, o sea, pensábamos que estábamos muy lejos de poder lograrlo y que ahora hay varios laboratorios que están viendo que puede ser una promesa. Realmente se está abriendo una nueva oportunidad. De lograr los resultados habrían adictos que superarían su enfermedad. Si hubiese algo que me ayudara a apartarme de ella definitivamente, pues claro que sí lo intentaría. Cada año la industria de la heroína provee billones de dólares a la cruenta guerra desatada por los cárteles como el del Sinaloa o los Zetas. En California, Estados Unidos, un grupo de científicos trabaja en su propia vacuna que funcionaría bajo ciertas deficiencias. Gracias. 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 Gracias.